hola a todos mi nombre es la doctora lenis reyes vamos a hablar sobre el plexo brachial sé que este tema suele ser un poquito complicado bueno no diría complicado realmente es fácil lo que sucede es que hay que ver cómo podemos obtener técnicas para poder comprenderlo más fácilmente entonces voy a tratar de guiarles paso a paso les pido que me sigan paso a paso vuelvo y repito para que no se compliquen con este tema y también vamos a ver cómo se aplica este tema a la práctica clínica porque no sirve de nada aprender la anatomía si no sé para qué lo voy a aplicar luego cuando ya sea médico entonces ahora les sugiero que tomen lápiz y papel y un poco de su bebida favorita no red bull por favor porque eso causa arritmias no quiero que se me queden ahí infartados en frente a la computadora eso sería una tragedia pero si no tienen lápiz y papel por favor y si no están en una superficie plana donde pueden escribir para en el vídeo y vuelvan y busquen donde sean tómalo prestado entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a seguir esto paso por paso vuelvo y repito vamos a dibujar o vamos a escribir mejor dicho las raíces c5 c6 c7 c8 y t1 en ese mismo orden y separación luego vamos a dibujar dos letras y una que va a salir de c5 y c6 a lo largo y otra que va a salir de c8 y t1 c8 y t1 y se va a extender luego que hagamos las dos y vamos a dibujar una línea por el medio esa línea por el medio luego verán que es muy bueno dibujarla de un color distinto se van a dar cuenta posteriormente las líneas que dibujo de color distinto si tienen dos colores diferentes o tienen lápiz y lapicero es bueno que la de un color diferente pero no es requisito entonces luego dibujamos una equis entre la primera y y la línea del medio y un slash entre la última y en la línea del medio saliendo de la puntita de la equis luego vamos a dibujar como si fuera un brazo doblándose traigo que prex obra que al brazo todo tiene que ver con brazo pues nos recordamos más fácil y luego hacemos otro brazo aquí saliendo de la cheque está debajo vamos bien hasta ahora verdad que sí o si no para en el vídeo y vuelva otra vez a repetir entonces vamos con el siguiente paso el próximo paso va a hacer hacer una línea entre la primera y el último brazo y la vamos a conectar esa línea con ese brazo luego vamos a hacer una herramienta que va a salir de aquí va a salir específicamente de ese 5 aunque la haya llevado a ello que me disculpa en esa parte pero vamos a dibujar una herramienta que salga de ahí de ese 5 específicamente luego vamos a hacer después que hagamos una herramienta vamos a hacer dos herramientas aquí un poco antes de la equis una herramienta para arriba y otra para abajo entonces uno y dos luego de la equis luego de la equis vamos a hacer un palito una herramienta en la ye de arriba luego tres ramitas dos para abajo y una para arriba y luego en la última ya vamos a hacer tres ramitas más todas para abajo entonces sería 1 2 1 3 3 luego vamos a dibujar tres palitos y una raya que va a salir de ese 5 c6 c7 o sea un palito que sale de c5 otro de c6 y de c7 y luego uno largo donde se va a unir todo trabajo entonces uno y dos luego luego de la equis vamos a hacer un palito una herramienta en la ye de arriba luego tres ramitas dos para abajo y una para arriba y luego en la última ya vamos a hacer tres ramitas más todas para abajo entonces sería 1 2 1 3 3 luego vamos a dibujar tres palitos y una raya que va a salir de c5 c6 c7 o sea un palito que sale de c5 otro de c6 y de c7 y luego uno largo donde se va a unir todos como vamos a dividir recuerda tener de comer perdón recuerda traer de comer rápido es una mnemotecnia que me inventé recuerda traer de comer rápido raíces troncos divisiones cuerdas y ramos lo primero es saber que los troncos lo vamos a dividir en un tronco superior medio e inferior bien y que la rayita del medio va a tener una cuerda posterior esa cuerda posterior me va a dar de las ramas solamente dos nervios ramas y obviamente aquí en las cuerdas me va a dar tres nervios que veremos entonces recordar siempre la cuerda posterior es la que va a dar dos ramas aquí las dos ramitas que están justo en el centro por eso les dije que es bueno que todo lo que yo puse aquí de un color diferente lo dibujen de un color diferente o dibujen lo demás con lápiz y eso con lapicero o bolígrafo como le dirían en otros países diferente al mío entonces las demás cuerdas las vamos a dividir en una cuerda lateral y una cuerda medial recordar las cuerdas no se dividen en superior medio e inferior como los troncos se dividen en lateral medial y posterior respecto a un a una arteria que pasa por aquí que es muy famosa que es la arteria axilar porque pues sobre aquella está en la axila verdad que sí entonces cruza la arteria axilar entonces por eso la cuerda posterior se llama posterior porque está posterior a esa arteria axilar que cruza por ahí de intrusa y esta cuerda se llama lateral y está medial porque si vemos el paciente en posición anatómica como vimos anteriormente con los brazos abiertos palma de la mano hacia adelante la parte que está hacia el lado de mi pulgar en mi brazo abran los brazos abran los brazos para que entienda mejor frente a la pantalla abran sus brazos posición anatómica con la palma de la mano hacia adelante se darán cuenta que hacia donde yo veo el pulgar eso va a ser lateral y hacia donde da mi meñique o dedo pequeño o pinky como dice en inglés vamos a llamarle lado medial que se queda para mi tronco o sea para mi cuerpo entonces por eso hay una cuerda lateral que da para mi lado del brazo lateral o sea cruza por ahí del lado lateral y hay una cuerda medial que cruza para mi lado medial que es hacia donde yo veo mi meñique entonces la cuerda posterior simplemente pasa por ahí adentro y pasa posterior a la arteria axilar que es intrusa bien por eso se denominan así entonces si sabemos la lógica no hay que embotellarse como decimos en mi país o memorizar tanto porque hay que guardar espacio para otras cosas como microbiología y fármaco de acuerdo entonces voy a retirar esto de aquí para poder trabajar mejor la colocación de los nervios pero es bueno que lo escriban luego se van a acostumbrar con lo de raíces tronco divisiones cuerdas y ramas siempre que lo pongan se van a recordar de eso y todo es practicar 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 hasta que van a llegar a ser unos masters en esto entonces vamos a ver nuestro primer nervio que sale recordar de c5 específicamente ese nervio dorsal escapular entonces uno mi nervio pequeñito uno es dorsal escapular ese nervio que estaba se ve bien largo es el torácico largo que sale de las raíces c5 c6 c7 que aportan a un nervio aparte que es el torácico largo de acuerdo muy importante torácico largo luego veremos por qué entonces hay una anemotecnia en inglés que es c5 c6 c7 lift your arm to heaven para los que saben en inglés disculpen que no tengo una anemotecnia para eso en español traté de encontrarla pero eso es porque el torácico largo como veremos inerverse rato anterior que es un músculo que eleva mis brazos hacia arriba lo más arriba posible a más de 100 grados de abeducción que es sacar el brazo hacia afuera abducción entrar el brazo hacia adentro abeducción sacarlo hacia arriba hacia afuera entonces por eso la anemotecnia c5 c6 c7 lift your arm to heaven porque el torácico largo inerverse rato anterior que eleva hacia más de 100 grados de abducción tu brazo y eso es importante saberlo porque da una lesión muy común que la veremos en un momento entonces aquí en dos era uno y dos aquí en los troncos va a salir hacia arriba el nervio supraescapular y hacia abajo el nervio subclave luego en las cuerdas porque en las divisiones solamente hay divisiones solamente el precio se divide para dar más ramas o sea dar cuerdas y dar ramas no hay nada gracias a dios que no hay nada y no hay que aprendérselo entonces en las cuerdas si hay algo ya tenemos que sale aquí en uno el pectoral lateral recordar que esta es la cuerda lateral por lo tanto sale el pectoral lateral y aparte recordar que el músculo pectoral está sumamente cerca pectoral mayor y menor están sumamente cerca de lo que es aquí el brazo en lo que es el tórax entonces sale pectoral lateral de la cuerda lateral y de la cuerda medial sale pectoral medial bien entonces al lado del pectoral medial salen dos nervios mediales más el medial braquial cutáneo medial de la cuerda medial braquial de brazo y cutáneo de la piel ya sabemos hacia dónde va y sale el medial antebraquial cutáneo ese va al antebrazo medial antebraquial cutáneo sale de la cuerda medial va de antebrazo braquial de brazo o sea antebrazo antebraquial cutáneo de pie bien entonces obviamente no estamos profundizando sobre las funciones pero saber la lógica de los números nos ayuda bastante entonces de aquí del 3 que está en el medio va a salir los nervios subescapulares subescapular superior y subescapular inferior y hacia acá sale el famoso nervio toraco dorsal que también se denomina subescapular medial o medio subescapular medio por si lo vemos como subescapular medio lo que pasa es que es más común denominarlo toraco dorsal bien entonces vámonos ahora con las ramas tenemos el músculo cutáneo el músculo cutáneo que sale en la primera Y al final el axilar que sale debajo del músculo cutáneo luego radial recordar que cabe destacar que axilar y radial son extensores del brazo sobre todo sobre todo radial es extensor de la del antebrazo y la muñeca o sea me mueve mi muñeca hacia arriba mi mano hacia arriba así completa y el axilar me ayuda como veremos a hacer abducción a sacar el brazo hacia afuera extenderlo hacia afuera entonces luego tenemos el mediano y el lunar que son flexores flexores tanto de la muñeca como de los dedos bien entonces hasta aquí lo que fue la parte de los nervios ya tenemos todos nuestros nervios expuestos bien estamos listos ya para ver cuál es la aplicación del plexo brachial y también para ver cómo dibujarlo de esta manera también nos va a servir a orientarnos con las raíces o sea no es que va a ser 100% así como exacto para las raíces pero sí orienta sumamente bien por ejemplo vamos a tomar un nervio cualquiera vamos a tomar el nervio mediano el nervio mediano yo tomo el nervio mediano y yo lo hago de derecha a izquierda yo hago un viaje de derecha a izquierda por así decirlo en mi dibujo y busco todas las conexiones que tiene el mediano el mediano se conecta con el palito de arriba el mediano se conecta con el palito de abajo entonces el mediano recibe las raíces inervación o aporte de las raíces C5 C6 pero también recibe aporte de las raíces C8 T1 y entonces así es que vamos a ir viendo qué raíces aproximadamente van a aportar el axilar por ejemplo tiene aporte de C7 pero también como aquí en las divisiones C5 y C6 se unen a lo dando lo que es la cuerda posterior pues entonces el axilar tiene influencia o inervación C5 C6 de acuerdo y también C8 T1 y C7 o sea que tiene prácticamente de todo sobre todo radial porque axilar tiene C5 C6 verdad y tiene C7 más que todo bien entonces así también me puedo guiar de dónde sale las raíces de cada nervio no tengo que volverme loca embotellándome eso o loco entonces C5 C6 me da supraescapular por ejemplo si a mí me preguntan en un examen el músculo cutáneo de quién recibe inervación de qué raíces entonces de aquí podemos sacar una mnemotecnia la M A R M U puedo decirle mármol qué sé yo y así me lo aprendo aún más fácil todavía mármol sería músculo cutáneo axilar radial en ese mismo orden entonces si les gusta mi vídeo si quieren más vídeos dejen su comentario debajo si tiene preguntas sugerencias de su comentario debajo les voy a dar mi correo electrónico también para que me escriban cualquier pregunta de cualquier materia que tengan suscríbanse suscríbanse para los próximos vídeos que estaré subiendo den un like como regalo y compartan si creen que algún compañero no necesitan bien entonces hasta aquí lo que fue reflexo requear luego posteriormente estaré haciendo un vídeo más profundamente sobre las lesiones del mismo muchas gracias por ver el vídeo no 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 Gracias por ver el video.